¡Hoyao! ¡Ajá! ¿Lo quiere? Llévatelo. Nayonar un hombre por una mujer, Nayonar un hombre por una mujer. Ay, pero estas son cosas que no deben ser. Ay, pero estas son cosas que no deben ser. Ay, que no deben ser. Pero estas son cosas... ¿Cómo no, ricaso? ¡Otra vez! ¿Cuál es de julio? Si se apunta en la casa. ¡Pero que va quieta, muy viejo! ¡El drucazo! ¡En sentido! ¡En sentido! ¡En sentido! ¡En sentido! ¡En sentido! ¡No lo traiciona! ¡No, no! ¡Yo no soy así, Faustino! ¡Que no! ¡Él no lo traicionará! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rodolfo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, puta! ¡Oh! ¡El amigo Julio! ¡Gonzando! ¡Ese es gallinazo! ¡Pincha puta! Loco Marito Tú lo sabes Mi amigo ricaso, me lo digo a mí Ay, que no le haga eso, al pobre infeliz Ay, que no le haga eso, al pobre infeliz Ay, al pobre infeliz Que no le haga eso, no No le haga eso, no ¡Eh, Manuel! Vamos a dejar unas cositas, Ronald Ahí voy, chiqui Dale por la cabeza A que no abran y caballar ¡Bien! 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 ¡Donald! ¡Julio Pavera! ¡Toma allá! ¡A ver, corre! ¡Así de esa manera, Jegre! ¡Juntos! ¡Juntos!